El Deportivo de la Coruña El Estadio de Riazor Su coliseo ha vivido batallas de todos los colores Y tras jugar un año en la Liga adelante El conjunto gallego ha vuelto a la Liga PBVA Ahora sueña con recuperar su mejor nivel Y ser el superdeport que consiguió ganar la Liga en el año 2000 Fue todo un éxito ya que solo 8 clubes más Han conseguido este deseado título Veamos si la hinchada deportivista puede volver a ser campeona Pero en este caso, del examen a la afición ¿En qué año se fundó el club? 1906 ¿Quién es el máximo goleador de la historia del club? Pregunta difícil Bebeto ¿Quién es el jugador que ha disputado más partidos en la historia del club? Mauro Silva ¿De qué color fue la primera camiseta? Blanqueo azul Y él también era blanco y pantalón negro ¡Toma! Capacidad del estadio 43.000 ¿Quién ha marcado el primer gol esta temporada? Si no recuerdo mal, Cabaleiro puede ser ¿Qué jugador de la plantilla actual lleva más temporadas en el club? Sin duda Manuel Pablo ¡Vamos Manolo, vamos! ¿Cuáles son los últimos tres entrenadores del equipo sin contar el actual? Oltra Domingo Paciencia Y Fernando Vázquez ¿Cómo celebraba los goles Rivaldo? Canta una estrofa del himno Y digo deportivo Vamos a ganar este partido Y digo de primera El deportivo es directivo Tivo 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 Con un acierto en ocho de sus diez respuestas Los blanquiazules han empatado con las hinchadas de la Real Sociedad El Valencia, el Sevilla y el Barcelona Menuda riña hay en las primeras posiciones del examen a la afición En el próximo programa veremos si los merengues consiguen un pleno de respuestas correctas ¡Gracias! 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 Gracias.